Oye, señorael el diablo, Alzarin Suéltese con el bebé, que tú tienes en la calle Busca tanta policía pa' tí Que soy el diablo Oye, señorael el diablo, Alzarin Suéltese con el bebé, que tú tienes en la calle Busca tanta policía pa' tí Que soy el diablo Pregunto yo si tengo mucha Pregunto yo si tengo muchísa Pregunto yo si tengo mucha Pregunto yo, tengo mucha Pregunto yo, tengo mucha Pregunto yo, tengo mucha Pregunto si tengo mucho Me lo voy a llevar a toda 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 Me lo voy a matar todo, me lo voy a matar todo Hazle caso a tu amiga ya tiene razón Yo voy a romperte el corazón Voy a romperte el corazón Hazle caso a tu amiga ya tiene razón Yo voy a romperte el corazón Me la voy a llevar la toa Me la voy a llevar la toa Me la voy a llevar la toa